¡Excellent! A un lado de las piedras, güey. A un lado de las piedras, güey. Me chingó su madre. Buenísimo. Pendejo. Ya veo uno, güey. Está uno acá abajo en la piedra. ¿Muerto? Buena. ¿Se están tirando? Sí, güey. ¿Están tirando a mí? Buena, güey. Nice. ¿No puedes inventar una granada ahí, güey? ¿Están acostados, güey? Ya. ¿No quiero uno? Le di en las patas, güey. Si puedes aventar una granada ahí, güey. Sería lo máximo. Qué chinga tu madre. Está aquí. Está aquí. Shh, shh, shh. Es todo bien, güey. Let's go, güey. ¡Ábrido! ¡Bum! Buen hecho, güey. Buen hecho, güey. Abajo de nosotros, cabrón. Sí, güey. Buen hecho, güey. Primer juego. ¡Let's go! ¡No! Ha, 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 ha. Idiot. ¡Bum! 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 ah ah bitch hey like this there it goes there it goes I got it I got it dead they are going through the smoke we oh fucker who maten ese cabron ktm buena ando solo un café yeah buena a ver si los puedo pegar de aqui wey estan bien lejos wey de atras tambien escucho tiros wey si wey tenemos que OMG xd he is la retirada no wey lo va a curar wey fuck y estan mirando para trascas me vi uno ¿Dónde están, carnal? En las casas de 40, güey ¿Cuarenta? Ajá, en el segundo piso, güey Atrás, güey, hay un balcón, güey En el balcón de atrás Ah, mira ¿Están en el... En la otra casa de atrás, primo? Sí, sí ¿Le dio una...? No tiene ya nada interesante Cubre, cubre, cubre ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira! En las casas de ahí enfrente, güey ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! Malvada idea ¡Gracias por el piso! ¿A quién? ¿A los de la casa o los del árbol? A los del árbol, Cass No, un güey que estaba ahí cerca de la paja, güey Ese güey lo tiré El de la paja, lo tiré, güey Ya va, ya lo mataron ¿Le ponché la llanta? Dead Nice, nice, nice Fátanos de la casa, van a salir, no tienen dónde cubrirse Miro hasta aquí abajo un güey ¿A huevo? ¿Ya lo tiraron? Vale, le di uno Ahí está, se rodea Le di dos Le di dos Tire uno Me acerco Viru Ya tiré, solo queda él, aparecer Le metí ¡Dip! Yeah ¡Wooooooooooooooo baby! ¡Let's go! ¡Bien, cari! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!